Apareces con la solemnidad de un bosque ya seco de encinas, distancias, recuerdos y levantas el plano del tiempo sobre océanos pacíficos del agua que mece tu cuerpo, sí, de nuevo tu cuerpo y flotas sin ceder ya la madera, hoy prioriza salvar tu sonrisa, más tras la última espina clavada sangra un lava tu corazón deformado y quema, quema las sábanas que envuelven sudoroso al recuerdo, que si no es celestial el sonido, el pasado cruje en tormenta y vuelve a soñar constelaciones, no te empeñes en asfaltos, que tú eres liebre de fuego y saltarás de dos en dos las estrellas y ahora abraza la vida que pesa, que vendrán tiempos azules, sonidos de la aurea son espirales, fluirás y flotarás en amaneceres riendo y gastarás tus alas sobre montañas como un pájaro eléctrico y desnudo y ahora que vienes de vuelta, sauce guerrera, gritarás tierra a la vista, naufragar será aplaudir los errores y volver a la inercia del bucle es hacer tregua la herida, que si hacerlo por ti nos meta exficiante, respeta las señales astrales que te apartan del fondo del lodo y existes y existencias levitar sobre otros que dañan, para escribir con la yema del dedo palabras que ardan escombros, sálvate tú de una vez y si no por ti por tus muertas y no pierdas tu fuerza de plomo, mujer reflejo en claveles, no ves que tiembla mi mundo frente a tus córneas que acunan las curvas de verdaderas auroras y no ocupas más miel sobre la hostilidad del petróleo, sonoros tus ojos que alumbran corales, niña que soñó ser farera incapaz de pisar las líneas del suelo recitándola al cielo verdades, calzas la eterna condena de eternizar lealtad como única bandera, alzas el alma agrietada como forma de evitar ya cualquier guerra y sigue, sigue levantando trincheras que tu alma lírica invencible y tu salvación será encontrar en ti misma el mejor de todos los poemas.